Vamos a este colegio donde pasó una cosa bastante particular. Sí, muy violento. Porque aparentemente fue una discusión entre chicos, una tiza va, otra viene. Ella se enojó mucho, fue al buffet, al kiosco del colegio, pidió un cuchillo y directamente se lo clavó dos veces a su compañero en la espalda, Nico. Muy violento el episodio. Tiza versus cuchillo. Se reaccionó un tizazo con un cuchillazo. Bueno, allí está Fernando. Fernando, buen día. Contanos, por favor. Hola, buen día, Nico. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Si efectivamente una tiza arrojada aparentemente por accidente, por la cabeza contra esta chica del tercer año de este colegio, San Carlos Borromeo de La Matanza, pudo haber generado semejante reacción. La de después pedirle al chico que saliera de clase con la excusa, o la mentira además, de que ambos tenían que ir a preceptoría, cuando en realidad antes había pasado por el buffet, pidió un tramontina prestado y así, cuando el chico iba delante de ella hacia la preceptoría, se lo clavó en dos oportunidades, al punto que le perfuró uno de sus pulmones. El chico estaba de todas maneras fuera de peligro, internado, fue intervenido, pero la historia apenas comienza. Las autoridades de este colegio histórico aquí de La Matanza, fundado en 1982, se preguntan, además de mostrarse claramente sorprendidos, qué es lo que realmente hay detrás de esta reacción. Por lo pronto nosotros se lo preguntamos, y ellos no están al tanto de ninguna queja, de ninguna denuncia de parte de esta alumna del tercer año, de Rocío, ni de sus familiares respecto de algún tipo de acoso o de bullying, de esto ciertamente se habló, pero las autoridades no están al tanto de ello. Sí, recién ayer se enteraron de que la chica está sometida a un tratamiento terapéutico, pero no saben efectivamente por qué. Lo cierto es que tampoco hay demasiada información respecto de qué tipo de relación mantenían ambos, si bien las madres son amigas, las madres de ambos chicos son amigas, y tampoco hasta ahora de lo que se sabe, y han podido concluir las autoridades de este colegio, no había problemas al menos evidentes. Esto ocurrió ayer, a la una de la tarde, hoy no hay clases, por qué Edesur iba a realizar una serie de trabajos que finalmente no se realizaron, pero hablábamos con las autoridades, particularmente con los representantes legales que dieron su obresión de los hechos. Una alumna pide a la profesora poder salir, que necesitaba una urgencia, que era muy importante, bueno, la profesora le permitió salir, piden a veces algún utensilio para cortar la comida, y el ufetero inocentemente se lo dio, volvió con el cuchillo, y bueno, llamó a Mirko, un compañero, le dijo venir que te llamo el preceptor, salieron los dos y en la puerta del aula, una vez que cierra la puerta, en la puerta del aula le pone dos puntazos en la espalda. Estamos reunidos con los inspectores del Ministerio de Educación de la provincia, la Dirección General de Escuelas, y estamos siguiendo todo el instructivo y las normas que se plantean para estos casos. Por eso ahora queremos, con las autoridades del Ministerio de Educación, hablar con la madre, la terapeuta que la está tratando, etc., para ver la situación. Pinchó un poco el pulmón, por eso están haciendo el renaje. El cuchillo que se utilizó fue una tramontina. Por suerte no fue una cosa más grande. Bueno, Fernando, acá nos va a ampliar, Augusto, un poco qué pasa con todo. Bueno, el estado del chico y sobre todo la situación judicial de quien lo apuñaló, ¿no? Bueno, de Mirko nos han informado que no corre riesgo su vida, aunque está internado, en principio, para tranquilizar a todos. Y en segundo lugar, Rocío tiene 13 años, es inimputable. ¿A 13 tienen o 15? 13 años, y es inimputable, es decir, no se la puede acusar, ni juzgar, ni mucho menos encarcelar. Sí, lo que están evaluando ahora de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil número 2 de la Matanza es si se toma alguna medida de restricción. ¿Qué es eso? Un instituto de menores. En principio no se iría a esa instancia, ¿por qué? Porque encontraron una familia, padres, contención, una situación favorable como para restituirla a su familia. Sí, pero acá hay otra cuestión. Primero, se ha citado a testigos, los chicos del colegio, probablemente se le tome una declaración informativa a ella, no al fiscal, sino psicólogas, a fin de que ella pueda contar por qué hizo lo que hizo. Y también mañana van a ir las autoridades del colegio a declarar a la Fiscalía como testigos. Porque lo que se está hablando es de una situación previa a esto de hostigamiento o bullying, hostigamiento barra bullying, de parte del chico hacia la chica. Por supuesto que esto no justifica una agresión de ningún tipo y muchas veces pasa. Vos sabés, como papá, yo también lo sé, que a veces estas cosas suceden y los grandes no nos enteramos. Entonces es bueno que vayan y lo cuenten. Pero en principio, Mirko está bien, fuera de peligro, recuperándose, y Rocío es inimputable. Bueno, muy bien.